Gracias Maribel, la verdad que está comprobado que hay solo capacitaciones llegando hasta el campo para decirles que hay otras formas de alimentación usando los mismos productos naturales que el gobierno necesita tener estos primeros años, que lo que estoy escuchando. Vamos a escuchar, tenemos un representante de la comunidad Esperanza, a Elmer. Elmer, las acciones que ha trabajado la comunidad Esperanza para fortalecer la prevención de la violencia en las de las paces, ¿cuáles son las? ¿Cómo hablo? Muy buenos días a todos y a todas. Es un gusto compartir con este grupo de panelistas y el grupo de empresarios que se encuentran acá. Primero comentarles que Comunidad Esperanza es un programa de apoyo que apuesta por la niñez y juventud. Estamos conscientes de que la violencia, o la mejor arma para prevenir la violencia, es la educación. Y una de las acciones que ha asumido Comunidad Esperanza es la educación integral, que apuesta por formar a todos nuestros jóvenes y niños que son procedentes de las áreas urbanomatoriales de acá, de la ciudad de Cobón. Tomando en cuenta que estas personas son los más vulnerables a la inclusión de cremen organizado, pandillas, sobre el tráfico, verdad, es así como Comunidad Esperanza fortalece o le da énfasis así a una educación integral que busca formar todos los aspectos, tanto personal, social, familiar, pero de igual forma capacitación permanente durante el proceso del ciclo escolar. Y buscar la inserción laboral de nuestros jóvenes graduandos. Actualmente tenemos un bachillerato en Comunidad en Turismo y Administración Hotelera, donde al fin del ciclo las prácticas, nuestros jóvenes las realizan en los hoteles, y los hoteles más reconocidos de acá, ¿verdad? Y muchos de ellos ya, gracias a Dios, cuentan con un trabajo formal, ¿verdad? Entonces, es así como una de las acciones de Comunidad Esperanza ha funcionado para que, como algo para la prevención de la emergencia. Gracias, Elmer. ¿Cómo puede la sociedad civil acompañar el proceso de crear más sectores productivos en la de las bases y reducirlos cuellos de botella, especialmente en el tema de seguridad y clima de la vida? Bueno, muchas veces, como buenos ciudadanos, esperamos siempre que el gobierno haga todo, ¿verdad? Y dejamos de participar para construir una sociedad justa, ¿verdad? Yo creo que la sociedad civil puede, o una de las funciones de la sociedad civil es acompañar los procesos democráticos de todas las personas que nosotros probablemente hemos puesto en los puestos actuales y creo que una de las funciones es auditar sin miedo cada una de las acciones que ellos realicen. Pero por otro lado, también considero que la sociedad civil debe crear la responsabilidad social y empresarial. que consiste en generar empleos justos, ¿verdad? Para nuestros jóvenes pero que de igual forma mejoren la convivencia social y que todos juntos le apostemos a una educación integral que le permita a los jóvenes no solo ser útiles en un trabajo sino sean o sean útiles para una empresa y generen ingresos económicos sino que sean útiles tanto para la empresa como para la sociedad teniendo siempre en vista formar una sociedad que vaya en camino de la paz. Bien, gracias. Gracias, Elmer. Está aquí con nosotros la representante de la Oficina de la Mujer de Tamaul y quisiéramos que nos cuente ¿qué acciones está trabajando la Oficina Municipal de la Mujer de Tamaul para darle más acceso a la participación? Bueno, muy buenos días a todos las acciones que hemos realizado como Oficina Municipal de la Mujer hemos formalizado grupos de organizaciones de mujeres capacitándolas en proyectos productivos como lo son en la parte de cursos de mutidos, de panadería la parte textilera y con cuartos familiares hay algo que nos limita hacia ellos es tener un mercado laboral para las mujeres textileras donde puedan exportar ya sea nacional o internacional sus productos y que tengan un buen desarrollo o un resultado positivo que sea a través de los empresarios pues solicito apoyo para que nos dejen una esperanza para que las mujeres no se sientan solas y que se sientan apoyadas y se sientan fortalecidas en lo que han realizado. Gracias. ¿Usted cree que la Municipalidad de Tamaul está apoyando suficientemente a mejorar la calidad educativa en su municipio especialmente en la participación de más mujeres a las escuelas? Bueno, la Municipalidad sí está apoyando a través de alianzas con otras ONGs sobre los jóvenes o ampliando escuelas para que las jovencitas y los jóvenes sigan estudiando y que la educación sea el arma más poderada para que ellos sigan adelante y que los jóvenes estén libres de violencia. Gracias, Josefina. Bien, está con nosotros en el panel también Susana Sicaliza quien es directora ejecutiva de Grepalma y también Susana le decimos que Alta Verapaz se solidariza con los Estados Unidos de la familia y estamos orgullosos y podríamos decirle que tenemos mucha relación por esa fortaleza y hoy como empresaria está aquí con nosotros y amigos tanto que se ha hablado de la Palma africana que viene a ser una serie de situaciones que no de la ambiental y todo esto pero realmente aquí tenemos a la representación de esto y ¿cuánta generación de empleo tiene la Palma africana? Muchas gracias, Soto y gracias por las palabras antes que todo quisiera agradecer a todos los presentes y les desea el día feliz tarde también a los organizadores de NAE agradecerles esta actividad y sobre todo la invitación yo creo que este tipo de espacios son la oportunidad para que tengamos nosotros de escucharlos y sobre todo ser entendidos yo como representante y directora de la General de Palmicultores pues sí comparto también la perspectiva que usted tiene con respecto a la Palma actualmente pues no sobran aquí a nivel en Guatemala sino que también a nivel mundial estamos en el marquillo de los acusados pero sin embargo hay bastante evidencia y bastante prueba contundente tanto aquí en Guatemala como a nivel mundial de los beneficios que otorga la Palma y como es un producto estratégico sobre todo para los países que están en el litoral que son países en vías de desarrollo como una estrategia para salir adelante en el desarrollo puntualmente económico y las oportunidades que este genera para encauzar una vida digna a zonas donde pues escasamente hay oportunidades esto también pasa exactamente aquí en Guatemala por ejemplo en el área de TEM pues como ustedes saben existe muy escasa inversión entonces son estas oportunidades que ha generado la Palma como una fuente y una explotación digamos a favor de las zonas donde se encuentra la Palma y a nivel nacional pues generamos oportunidades escenarias donde en realidad pues no se pueden generar estas oportunidades lo cual para nosotros es motivo de orgullo y así como yo le digo a los empresarios que forman parte de la gremial son en realidad pues empresarios visionarios sobre todo y por otro lado valientes porque en condiciones adversas donde escasamente existe infraestructura escasamente existen instituciones adecuadas para poder abordar un proyecto semejante como el que significa la Palma pues ellos valientemente y voluntariamente han decidido invertir porque en realidad creen en el país así es que como decía el señor Delgado pues nosotros también somos tan guatemaltecos como todos los aquí presentes y esta es en realidad pues una muestra de que nosotros como Palma pues si creemos en el país y creemos que Guatemala requiere un mejor futuro y que necesita todas las herramientas adecuadas para poder construir específicamente la pregunta nosotros como gremio estamos generando alrededor de 4.500 empleos directos de los cuales alrededor de 2.200 se quedan aquí en vemos a nivel local y el resto pues se utilizan como mano de obra porque en realidad es una mano de obra bastante calificada que se utiliza por ejemplo en fincas como Petén en Zabal Muchas gracias ¿Cuántos impuestos generan las empresas de Palma y Cana que luego son podríamos decir reinvertidos en salud educación agua potable en nuestro departamento aproximadamente Bueno a nivel de impuestos pues somos empresas serias y pagamos todos los impuestos que la ley nos exigen en ese sentido se paga el IVA se paga el ISR y a nivel municipal se paga el UCI esto definitivamente genera bastante pues reinvención digamos en el caso específico de estos impuestos se utilizan para escuelas salud y todo eso pues en realidad nosotros como contribuyentes pues lo damos y es el Estado al que se encarga de distribuirlo en el caso del UCI pues ahí sí es un impuesto más directo que sería en la relación con la municipalidad donde se puede tener una mayor fiscalización de estos ingresos sin embargo pues por ejemplo en el tema de nosotros como empresarios tenemos la visión de no sólo salpicar en las zonas sino que realmente contribuir positivamente como les decía para generar un camino adecuado para generar oportunidades dignas de trabajo en ese sentido en cuanto a los impuestos pues yo hice una verificación previo a eso porque es que todos pagan lo que deben también les pregunté cosas puntuales como proyectos de desarrollo rural y las empresas de aquí que están en la zona invierten alrededor del 3 al 5% de digamos de los ingresos netos en proyectos de responsabilidad social empresarial que ahí sí se van específicamente a temas de infraestructura por un lado que esto es importante para todas las personas porque brinda oportunidades de ellos también generar su propio desarrollo y por otro lado digamos en educación en temas de salud y de nutrición muchas gracias Susana pues agradecemos a la oportunidad que nos da lastimosamente por asuntos de trabajo que pudo estar con nosotros el diputado y otro panelista más que está invitado a la cual pues teníamos la la inquietud de decir hay que agilizar la certeza jurídica de la tierra en las garapaces porque ese sí es un valladar muy grande aquí que el RIC logre medir en 21 años o 30 años del país no vamos a tener la fábrica de bicicletas que deseamos yo creo que eso es fundamental e importante y es como un deber muy importante para el Ejecutivo y el Congreso de la República que agilizar este tema muchas gracias a Enale por habernos dado la oportunidad de compartir en este panel y Dios bendiga agradecemos al licenciado y a los panelistas que nos acompañaron licenciado Leonardo Delgado licenciado Roberto Ordón licenciado Susana Cicaviza licenciada Maribel Tenita licenciada Josefina Cagalde y el señor Elmer Quezada un aplauso nuevamente para ellos por sus intervenciones se les ha entregado recientemente al hilo de este panel un documento que se llama perspectivas del sector empresarial es un documento que está centrado en la prevención de la violencia jóvenes valores y participación ciudadana este documento es auspiciado por CUSAID pero fue preparado por el sector empresarial organizado en CACIF y la idea central de este documento es la necesidad de fortalecer la educación en Guatemala que implique mejorar la formación docente la meritocracia y elevar considerablemente la educación a unos niveles que presenta ser competitiva a nuestra sociedad asimismo hablamos de recuperar los valores de siempre que implica el respeto la honestidad y todo aquello que rejice a la sociedad y finalmente el tema de la participación ciudadana con el artículo cualquier haber para otro lado que no es cualquier haber para otro lado un gesto de indiferencia sino cualquier haber donde hay necesidades donde hay una gran preocupación por sacar adelante las iniciativas que el país tiene en estas áreas concretas de la permisión de la violencia a continuación permítame presentarles a José Miguel Torrediarte presidente del comité organizador de este encuentro departamental de desarrollo quien dirigirá unas palabras a todos ustedes buenas tardes a todos qué gusto estar aquí en Bogotá realmente es primera vez que traemos este evento al interior y por qué no empezar en Bogotá como todos lo han dicho y después en el panel mencionaron Bogotá es una área de oportunidades está pues vimos desde Cobera todo lo que han hecho todo cómo han desarrollado lo que es el concepto de cooperativas productor número uno del carnamomo a nivel mundial del carnamomo orgánico es un ejemplo es algo que que Bogotá tiene y es de las oportunidades que se puede ir explotando turismo tiene una cantidad impresionante el tema forestal tenemos industria entonces de alguna manera ese chance para las verapaces hay que darse aunque hay grandes avances hay retos enormes el chance no solo es el chance del trabajo que queremos lograr lo que son las oportunidades esas oportunidades que hay que darle a la juventud y educación nutrición de alguna manera esos planteamientos que estuvimos escuchando hoy de esos tratos cómo generamos esas oportunidades de ese chance a las verapaces pero de alguna manera podemos esperar que alguien nos lo traiga pues el gobierno puede participar nos puede generar las condiciones pues hoy tenemos grandes empresarios que participan en Guatemala a nivel Caribe Centroamérica vamos a esperar que los ricos pero de alguna manera esa responsabilidad si cae en nosotros en lo local podemos pensar de manera global los mercados globales que tenemos pero tenemos que actuar en lo local y es en lo local que los liderazgos locales tienen esa responsabilidad organizándose trabajando junto como gremiales platicando dialogando porque sin ese dinero no vienen las inversiones no vienen las empresas como dijo Andrés Castillo de las empresas salen los empleos pero al final de cuentas las empresas van a venir a invertir en los lugares donde se generan las condiciones podemos hablar de carreteras podemos hablar de lo fácil que es montar una empresa pero la seguridad la conflictividad espanta a las empresas entonces para que esas oportunidades se den no solo se trata de hablarlas presentarlas se trata del diálogo y realmente actuar en toda esa inversión y darle esa oportunidad a las grafaces que tanto se me merece muchísimas gracias a ustedes por su presencia y para cerrar el evento quisiera llamar al alcalde de la ciudad de Cobán al señor Leonel Chacón muy buenas tardes a todos bienvenidos especialmente al señor comisionero presidencial el ingeniero Juan Carlos Pais al presidente de Fundesa el licenciado Felipe Bosch a la subdirectora de USAID la señora Nancy Puckman al presidente de CACIP el licenciado Andrés Castillo al gobernador departamental el ingeniero Ronald Sierra al vicepresidente de Fundesa el ingeniero perdón el señor José Miguel Torreviarte y el gerente general de Fundesa el señor Juan Carlos Zapata a todos los empresarios que están el día de hoy o que participaron en este en esta parte de la mañana bienvenidos aquí a la ciudad imperial de Carlos V quiero agradecer a las organizaciones de este encuentro nacional de empresarios por darme la oportunidad en Cobán de dirigirme a los asistentes y pronunciar las palabras de cierre en tan importante evento en la municipalidad de Cobán se han realizado esfuerzos por aportar a la temática de la generación de oportunidades de esa cuenta y de la mano al plan del gobierno municipal hemos desarrollado programas que buscan generar estos espacios como cuerda por cuerda que apoya las iniciativas agrícolas y forestales de los agricultores locales turismo verde que permite a las organizaciones comunitarias desarrollar alternativas de ingresos para sus comunidades a través de la explotación turística de su entorno poder que se fundamenta en el empoderamiento de las organizaciones comunitarias para la gestión de su desarrollo conexión al desarrollo que genera los recursos de infraestructura que permiten potencializar las condiciones comerciales y mejorar la calidad de vida de las comunidades a través de la generación de infraestructura todos estos proyectos con avances significativos en el primer periodo de gobierno y empezando a cosechar sus primeros resultados en este segundo periodo pero estamos somos conscientes de que solos no lo lograremos todo lo que nos proponemos y que esta es una iniciativa a la que debemos sumarnos por ello quiero recordar una frase Seneca que dice recogente en ti mismo cuando puedas busca a quienes pueden hacer mejor y recibe también a quienes puedes tú mejorar y quiero recordarle recordarla porque es justamente la gran oportunidad que se abre en este tipo de eventos no se trata solo de oportunidades se trata muchas veces a la mayoría de veces de estar preparados nosotros mismos como seres humanos como seres individuales para encontrar las oportunidades atraparlas y sobre todo enfrentar el reto y triunfar hoy hablamos de oportunidades que se encuentran principalmente dentro de nosotros mismos yo sé que hay muchos jóvenes hay muchos empresarios sé también que detrás de estas puertas existe una enorme cantidad de personas en busca de una oportunidad de ser mejores de demostrarse a sí mismos que pueden hacer las cosas de lograr hacer su sueño realidad y también que muchas de esas personas cuentan con talentos capacidades y pueden llevar al éxito a cualquier empresa pero debemos aprender a conocer esos talentos y hacerlos parte de nuestro proyecto empresarial o institucional hoy quiero recordar a los jóvenes que buscan esas oportunidades que es posible que muchas puertas que toquen se cierren frente a ustedes pero habrá una que se abrirá y será la que los llevará al éxito yo me recuerdo cuando cerré la universidad en 1989 y en 1990 pues comenzamos a abrirnos camino quisimos regresar aquí a este municipio y lamentablemente por las oportunidades yo soy ingeniero industrial tuvimos que regresar a Guatemala y es difícil pero creo que cuando uno se le cierran las puertas si posteriormente uno logra abrirlas pues uno se concentra y sea parte uno de la empresa y tiene uno la obligación como profesional no solo de ir generando empleo sino que también la parte de uno de poder proveer a esa empresa a lo que se está dedicado no solo la generación de empleo sino que también la parte comercial que uno tiene más o menos yo estuve como 20 años trabajando en la iniciativa privada y posteriormente pues después tuve la oportunidad de regresar aquí a mi municipio y gracias a Dios pues también me dio la oportunidad de estar como segundo periodo de alcalde esta vez compartimos muchas ideas de lo que se fue expuesto hoy y que creo que la parte de la experiencia la hemos tratado de venir a establecer a la alcaldía municipal de Cobán sentarla como un ejemplo verla desde el punto también vista empresarial y sobre todo pues que muchas municipalidades aquí de Alta Verapaz siguen el ejemplo de nosotros el reto de todos las condiciones están dadas para cambiar la balanza a nuestro favor sabemos que pasando la visión de empleados a capital humano de la empresa lograremos significativos avances en la calidad de lo que hacemos porque al final la calidad de una empresa la mide su cooperatividad pero la calidad de un empresario y de cada individuo que forma el capital humano de una organización la mide Dios hoy entonces a nombre del pueblo de Cobán les doy las gracias por este que nade por este encuentro por esta ventana que se abre para dar oportunidades a nuestros jóvenes a nuestros empresarios y reconozco en esta visión que ustedes como organizadores se han propuesto una visión loable y merecedora de toda nuestra admiración gracias por estar en Cobán y gracias por compartir con los altaverapacenses esta visión y esta alternativa muchas gracias agradecemos las palabras de serre del ingeniero Leonel Chacón alcalde de Cobán y quisiera antes de dar por finalizado este foro decir que de las crisis y de las transiciones surgen los grandes países las grandes instituciones y los grandes hombres el país institución o hombre que no sale adelante en la crisis le cuesta salir adelante en la normalidad hoy Guatemala está pasando un momento de prueba el mundo está pasando por un momento de prueba a nivel económico pero no hay que perder la esperanza hay que mantener el optimismo y hoy ha quedado claro en este encuentro departamental de desarrollo que es factible generar empresarialidad atraer inversión generar empleos pero sobre todo unirnos en un propósito común sociedad civil sector privado sector público Congreso de la República y sobre todo toda la gente valiosa que aporta cada día con su esfuerzo en pro del desarrollo de Cobán y de las Verapaces de esta manera concluimos este encuentro de desarrollo departamental demos la chance a las Verapaces a todos y cada uno de ustedes muchas gracias por su presencia les deseamos un excelente día les invitamos a degustar un almuerzo en el salón contigo o en la parte de abajo de esas instalaciones muchas gracias y feliz día aplausos gracias un salón contigo 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 Gracias por ver el video.